Una lesión por ahí de la cual se habló que era mucho más fuerte de lo que realmente terminó siendo Pues lo marginó de la Copa del Mundo y seguramente querrá ir desde revancha Viene el servicio a zona caliente Rechace oportuno de parte de la saga de Monarcas Nuevamente dentro del área, Duff, entre tres, quedó la pelota, el disparo ¡Gol! De Wilman, Conde, ya sé que tenga que disparar rápido Si no quiera voltear al esférico, voltear al marco, no sabe a dónde va a tirar Simplemente le pega por ahí Ahora sí, le ganaron la espalda a Conde, pero Vistino ¡Gol! Este que había estado amenazador en todo el frente de ataque de la revolución de la Inglaterra Está encontrando un espacio De un chapar galán, el estilo de esquina de forma infantil Yo tengo un espacio ¡Aquí viene la pelota! ¡Gol! ¡Gol de Robin Inglaterra! ¡Gol de beamla! ¡Gol de прямad! ¡Gol de fin, Fernández! ¡Gol de premado! ¡Gol de premada! ¡Viste que ya vivia, nunca, ya no habrá un centro! ¡De pleasure! ¡SS 은ve viranco, la peה! ¡Gracias! The perfect start for the Investor. In just the third minute the Rebs captain gives visiting team the lead. Joseph with now five career goals and 15 appearances against L.A. is his favorite team to score against. It sure is, he finds a little.